Estas circunstancias un poco complejas para el país, ¿no? Es bravo. Demasiado. Sí. Bueno, ¿cómo evalúan desde el Frente Amplio la reunión de ayer? Ah, yo creo que era una reunión necesaria y que salió muy bien. O sea, estamos atravesando las primeras semanas de esta pandemia en Uruguay. Seguramente, por lo que dicen las propias autoridades sanitarias y por lo que es la experiencia internacional, las próximas semanas vamos a tener más casos. Seguramente la situación social y económica va a agravarse. Entonces, vamos a entrar a la fase más compleja. Y es bueno que el gobierno pueda atravesar esa fase con los más amplios apoyos y sustentos políticos y sociales. Por eso es que nosotros insistíamos en generar una mesa de diálogo donde se puedan generar grandes acuerdos. Grandes acuerdos que no implican co-gobierno. O sea, tenemos un sistema democrático donde hubo una elección nacional. Ganaron los que ganaron y perdieron los que perdieron. Hay una oposición y hay un gobierno y el gobierno toma las decisiones. Pero sí nos parece que es bueno acompañar en este momento haciendo propuestas, conversando, para tener esa amplia base de sustentación para momentos que no van a ser sencillos. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista político, la reunión salió muy bien. Quienes fueron, me comentaron incluso que el tono fue muy cordial, fue muy abierto y de diálogo permanente. De hecho, esa actitud hoy se va a continuar. Hoy se estaría citando al Consejo Tripartito para conversar también con los trabajadores de estos temas y con los empresarios. Creemos que son señales en la dirección correcta. Después, en las medidas que se han tomado hasta ahora, lo hemos expresado públicamente también, nosotros creemos que básicamente están todas y cada una de las medidas orientadas en la línea correcta. ¿No hay ninguna de las medidas tomadas hasta ahora que se diga esta medida no? Por lo menos en lo que es mi área particular de expertise o de conocimiento. Está bien, sí, lo económico más que lo sanitario, digamos. Están todas bien orientadas, incluso en lo sanitario yo creo que se ha trabajado también bien. Tengamos en cuenta un gobierno que, como podría decirse coloquialmente, todavía estaba llegando a sus despachos y le toca atravesar esta situación. Eso no es nada sencillo también. Hay que reconocerlo, por eso creo que también el tender la mano y tener una actitud constructiva es lo que corresponde. ¿Y cómo lo ves eso, Pablo? Te interrumpo y te voy más al humano, porque vos estuviste muchos años en el gobierno, ¿no? ¿Cómo ves ese desafío que se le planteó a este gobierno, a estos gobernantes, de, como vos decís, no se habían terminado de instalar en los despachos, a ser delgado decía, no habíamos descargado las valijas todavía y a tener que enfrentar una circunstancia como esta? Bueno, sí, incluso con alguno de ellos he conversado. Me imagino. Y es, porque Uruguay tiene esas cosas, ¿no? Que siempre hay canales de diálogo. Te obliga a madurar de golpe. A madurar de golpe, por decirlo de alguna manera. Y por eso yo creo que atendiendo a ese costado humano, pero también político, hay que poner el hombro, ¿no? O sea, no hay lugar para rencillas menores, no hay lugar para discusiones que en otro momento darían para rasgarse las vestiduras. En este momento uno tiene que focalizarse en lo importante. Son más las cosas que nos unen, las preocupaciones que nos unen. Y hay que trabajar en esa línea. Sí creemos, y por eso también hicimos este documento y fuimos a conversar. Hay medidas que si bien van en la línea correcta, creemos que van a requerir una profundización. Sobre todo en determinados sectores sociales que van a necesitar, creemos, medidas más contundentes para proteger ese entramado social que Uruguay tiene y también el entramado productivo y económico, ¿no? Por ejemplo, ayer se hablaba, o una de las medidas que yo creo que más peso tenían en nuestro documento era lo que tenía que ver con un sector que no es, en condiciones normales, los más humildes que son los que reciben las asignaciones familiares y las tarjetas Uruguay Social, ni son aquellos trabajadores que pueden ir al seguro de paro, los trabajadores formales. Tenemos una franja ahí de unos 300, 310 mil familias, dejando de lado las discusiones, porque los números son públicos y siempre fueron públicos, tenemos unas 300, 310 mil familias que en general tienen trabajos informales y que por lo tanto no reciben ni una prestación ni la otra. Yo creo que ahí hay que focalizar mucho y claramente, si bien va en la línea correcta el otorgarles una canasta alimenticia, seguramente eso no sea suficiente, dada la magnitud de lo que estamos enfrentando. Sí, no se estableció un valor para esa canasta, ¿no? Porque hoy en realidad si mirás la canasta básica para la línea de pobreza, está muy cerca del salario mínimo. Claro, pero cuando se habla de canasta se habla más bien de una cosa física. Más, más. Pero creo que estamos todos bastante orientados, incluso hemos escuchado a integrantes del gobierno, a la propia ministra, al propio Álvaro Delgado, decir que bueno, que hasta ahora se han tomado medidas que implicarían 400 millones de dólares, pero seguramente se va a gastar mucho más. Van a hacer más. Al final estamos, yo creo que hablando en un lenguaje muy, muy similar, pero creo que hay que mirarlo con una perspectiva más de mediano plazo, por eso incluso nosotros planteábamos medidas que tienen que ver con el día después, es decir, cómo podemos poner rápidamente los motores de la economía a funcionar. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, nosotros creemos que hay que tomar medidas en el día después, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inversión pública. Hay un cronograma de inversión pública para el quinqueño. Creemos que hay que adelantar parte de ese cronograma para poder darle una inyección mayor a la economía. Los cierres financieros de los proyectos de participación público-privada, que es obra pública, pero que se hace con financiamiento privado, habría que acelerarlos para que también puedan estar prontos para el momento en que podamos empezar a salir de estas cosas. Eso te implicaría... Incentivos bajo el paraguas de la ley de inversiones más fuertes de manera transitoria, es decir, un set de medidas que colaboren a generar un poco más de actividad en el momento en que empiece a pasar esta crisis. Todo eso tiene que ver con o renuncias fiscales o directamente gastos, que el gobierno haría. Algunas, yo te diría que estas quizás no tanto. ¿Por qué, Juan Miguel? En el caso de adelantar la inversión pública, es más que nada un tema de corrimiento, lo que estamos planteando. Está bien, pero en el momento el déficit aumenta. En el momento, sí. Bueno, pero tenés una situación en la cual vas a apreciar despegar la economía. En el caso de los cierres financieros de las obras de participación público-privada, tampoco es que vas a tener un impacto fiscal en el momento. Y en el caso de promover inversión privada bajo la ley de inversiones, probablemente si no das esos incentivos, las inversiones no se realizan. Entonces, en realidad, la resignación fiscal es cero. Está bien, yo iba... Sí tienen otras medidas, claramente, costo fiscal. Pero nosotros creemos, y creo que eso también es algo que está compartido, que hay medidas que se pueden tomar ahora que tienen costo, pero no tomarlas, implican un costo social y económico posterior. Todavía superior. Bueno, esa es la discusión un poco, ¿no? Y ahí yo iba a que... Ayer conocimos el dato de déficit de febrero, es decir, con el que terminó el gobierno del Frente Amplio. Terminó en 5%. Uy, ya se habían planteado al inicio 2,5. Habían planteado en la rendición de cuentas cuando hicieron la consolidación fiscal 2,5. Termina siendo el doble y el gobierno que está hoy en funciones te puede decir... A mí me gustaría tomar alguna de esas medidas que está promeniendo el Frente Amplio. No puedo hacerlo porque heredé un rojo en las cuentas públicas que me va a hacer que si me voy de mambo en ese gasto, las consecuencias van a ser peores a futuro. Más allá de que va a haber una flexibilización en el mundo, eso se está viendo, pero también se está viendo que hoy tiene otra espalda Alemania, por ejemplo, que España, para reaccionar a la crisis, justamente por, entre otras cosas, el déficit. Yo creo que estamos mezclando dos cosas en la discusión pública que pueden tener que ver, pero me parece que la excepcionalidad de este momento implica no mezclarlas. Primero, Uruguay termina el periodo de gobierno anterior con un 5% de déficit fiscal. Ese es un valor elevado, no es con el que nosotros queríamos terminar. Es el doble de lo que querían. También es claro, podemos hablar de eso... Un programa entero. Un programa entero. Pero también recordemos las circunstancias que atravesó la economía regional, por ejemplo, el incendio de la economía argentina, el parate de una década de Brasil, etc. Muchos de esos factores se concentraron el año pasado e hicieron que Uruguay tuviera, básicamente, una merma de la recaudación que implicara que ese déficit fuera bastante más grande de lo que todos hubiéramos deseado. O sea, eso es una discusión. Ahora, dada la excepcionalidad de la situación actual y en la magnitud de las medidas que tenemos que tomar, esto queda momentáneamente de lado, como está ocurriendo en todo el mundo. Pero además, si el déficit hubiera sido un poco menor, eso siempre hubiera sido mejor, pero no hubiera cambiado nada el plan de acción que tenés que tomar ahora. No, el plan es el plan que tenés que tomar. Está bien, pero estamos hablando, Pablo, de una diferencia de mil y pico de millones de dólares. No es tan poca cosa de lo que estamos hablando. Es el plan entero que están planteando ustedes. Pero estamos planteando, me parece, dos cosas que en este momento, la excepcionalidad de este momento... Entiendo, entiendo. Hay países, podemos verlo, con déficit fiscales incluso superiores al de Uruguay, que están tomando paquetes de medidas de varios puntos del PIB. Nosotros estamos planteando un plan que no llega a dos puntos del PIB. ¿Puede decirse financiable igual? Bueno, es que Uruguay, así como tiene ese déficit fiscal, tiene una espalda financiera que le permite soportar esas cosas. Nosotros estamos hablando de un plan en el entorno de mil millones de dólares. Uruguay tiene líneas contingentes de crédito por 2.200 millones de dólares. ¿Qué son líneas contingentes? Son préstamos preaprobados... O sea, que ya están contratados. Que ya están contratados con organismos multilaterales. Entonces, Uruguay tiene la espalda financiera como para poder afrontar esto. Y luego sí, con tiempo, encendiendo los motores de la economía, a ver, y esa será otra discusión, cómo mitiga, cómo minora su... Con un aumento de impuestos, por ejemplo. Después, yo creo que esa es otra discusión. Eso lo discutimos después. Eso lo discutimos después. Yo creo que hoy por hoy, la gravedad de la situación amerita que nos focalicemos en cómo ayudamos a sostener el entramado social y productivo de Uruguay. Meto un punto por uno. Termino a esta, Leo. 10 puntos del PIB en Estados Unidos es el paquete de medidas, 5 puntos del PIB en Chile. Ayer, el Congreso de Brasil estaba votando una renta básica para sectores de la sociedad. Es decir, la Unión Europea en su conjunto deja de lado las reglas fiscales por el corto plazo. O sea, es una emergencia como probablemente en décadas el mundo no tuvo. Entonces, bueno, focalicémonos en eso. En la respuesta. En lo que nos une, que es la preocupación por la sociedad. Ahí va. Focalizando en lo que nos une, la reunión de ayer marca un, digamos, un quiebre o un... No un quiebre, pero salda a una discusión que parecía haber en la izquierda donde algunos parecían más radicalizados en llamar un caceroleo, por ejemplo, que algunos diputados del Frente Amplio lo promovieron. Es decir, se unifica el criterio del Frente y está un dos por uno. La otra parte es la bancada del Frente incluyó en sus medidas parlamentarias, legislativas, que no se subieran las tarifas. El gobierno se mantuvo en que no, que era una medida necesaria, sobre todo porque había gente que podía pagar el aumento de tarifas y por mantener la estabilidad de las empresas públicas. Ayer no estuvo esa medida entre las que ustedes promueven. ¿Quiere decir que se aceptó el criterio del gobierno? Yo, más que aceptar bajo el paraguas de lo que nos une es la preocupación, el Frente Amplio está teniendo una actitud de mano tendida, de poner el hombro, que creo que es la única que corresponde. No corresponde en este momento pararse en la vereda en frente a tirar piedras. Porque el caceroleo tuvo como las tarifas como el gran motivo del caceroleo. Sí, pero bueno, no fue un caceroleo promovido por el Frente Amplio. Es más, y esta es una opinión personal, yo creo que no fue una medida, la mejor medida en ese momento. Pero no vamos a entrar en esa discusión. En el documento del Frente Amplio no se habla del tema general de las tarifas, tampoco se habla de una cuarentena general obligatoria. Son temas controversiales que podían generar o quitar el foco de lo importante que es la atención del drama social que vamos a estar atravesando o que estamos atravesando. Entonces, como un gesto de, bueno, focalicémonos en esto, no nos... específicamente preferimos no entrar en ese tipo de discusiones que podía desviar el foco, reitero, de lo fundamental. Eso responde también un poco la otra pregunta, por lo menos en esta postura. Exacto, pero el argumento de... Y tú decías, podía haber distintas visiones. Bueno, el Frente Amplio elaboró un documento oficial del Frente Amplio y ayer tuvo una reunión el Frente Amplio con el gobierno o el gobierno con el Frente Amplio. Y esa es... Esos son los hechos. Bien, y además el Frente Amplio le pidió al expresidente que se coordine un grupo académico. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué es lo que implica? Bueno, también son las distintas iniciativas que van surgiendo con la necesidad de aportar. Reitero, no se trata ni de cogobernar ni de dar línea ni nada que se le parezca, sino de generar insumos que después se pongan al servicio de la sociedad en su conjunto y del gobierno que es quien toma decisiones. Y a una manera de ponerle un lenguaje coloquial. Che, mirá, estuvimos trabajando con esto, tenemos gente experiente que conoce los temas de gobierno, te acercamos a esta propuesta, evaluala, estudiala y después tomá las decisiones que si tiene un consenso va a ser mejor para todos. Es básicamente eso, el espíritu de colaborar y obviamente en un tema sanitario por su experiencia de gobierno y por su experiencia profesional Tabaré tiene creemos que mucho para aportar en un equipo que va a ser multidisciplinar. Pablo... Se está armando, todavía no tengo detalles. En esa ayuda que algunos uruguayos pueden necesitar y en esto de los que pueden o no pueden pagar las tarifas, se conversó en la reunión de ayer, puede estar planteado como una de las alternativas para darle aire a aquellos que más lo necesitan que pueda haber alguna suspensión en pago de tarifas, por ejemplo, para aquellos que fueron a seguro de paro. Bueno, nosotros lo planteamos en el documento, se conversó, el gobierno creo que incluso hoy para algunos sectores como las micro y pequeñas empresas iban a tomar algunas medidas adicionales, creo, por lo que anunciaron públicamente, no en la reunión. Claramente, así como hubo un diferimiento de DGI. Hay una realidad de gente que ni siquiera está pagando porque no puede. Sí, exactamente, así como hubo un diferimiento de los vencimientos de DGI, de BPS para empresarios, yo creo que incluso hay un montón de empresas, sobre todo pymes y sectores directamente afectados por la pandemia que también tienen problemas que también tienen problemas por ejemplo para pagar la UTE y la OCE y tampoco es lógico que una vez pasada la pandemia tengan que pagar todo de golpe. Los sueldos. Creo que es bueno diferir, por ejemplo, también UTE y OCE y todos esos diferimientos luego dar seis meses de plazo para pagarlos. Refinanciar. Dar un poco de aire y así como eso es necesario para pymes, también lo es necesario para muchas familias, para muchas personas, por ejemplo, que fueron enviadas al seguro de paro. Creemos que tiene que haber ahí un diferimiento y luego un plazo para poder... El trabajador de esa misma empresa que no puede pagar y que lo mandó al seguro de paro porque no le puede pagar el sueldo. Exactamente. Yo creo que, por eso reitero, el concepto para nosotros es que en muchos aspectos en las medidas que se han tomado se va en la línea correcta. Probablemente haya que intensificar algunas medidas para darle un efecto superior. Está bien. Pero ¿te parece que el gobierno está acertando en esto de ir gradual? Porque uno podría decir anunciar todas las medidas el 14 de marzo capaz que hubiera sido un poco apresudado. Es decir, ir viendo cómo evoluciona el tema y por dónde va afectando más a la economía también, por ejemplo. Esa es una duda que uno siempre puede tener. Lo digo también desde la experiencia de haber estado en cargos de gobierno. En este tipo de situaciones uno es difícil que pueda el primer día decir voy a hacer todo esto y va resolviendo miles de cosas en el día a día, en el hora a hora. Entonces, si bien uno podría pensar en abstracto es preferible sentarse un día y decir, tengo un plan que es así y asá, eso es difícil de concretar en la realidad cuando reitero, nosotros vemos determinadas decisiones pero hay que surgir y atar millones de cosas todos los días. Quizá no es lo deseable en la teoría, probablemente es el mejor esfuerzo posible en la práctica. Y eso también puede pasar cuando volvamos a la normalidad que esperemos que sea pronto para reactivar todo, también ver qué pasa hoy se hace en la situación que está Uruguay y qué es lo que tenemos aprobado. ¿No es lo mismo que el resto de los países que tenemos al lado? No, claro, yo creo que en otros países de la región la situación incluso puede ser mucho más compleja en distintos aspectos. Pensemos, por ejemplo, Uruguay tiene un sistema de salud pública que funciona relativamente bien y que permite una red de contención para muchas cosas. Miremos, por ejemplo, el caso de Paraguay que no tiene un sistema de salud desarrollado. No es lo mismo afrontar una crisis de esta de una manera o de la otra. Claro, pero para reactivar también nos va a pasar a nosotros ver cómo funcionan los grandes mercados del mundo también, los países vecinos. Eso también va a ser un día a día. ¿Cómo reaccionan ellos y qué podemos hacer nosotros? Sí, claramente en un país pequeño que está abierto al mundo que básicamente depende de sus exportaciones va a precisar no sólo poner en marcha su economía interna sino también ver cómo van reaccionando los mercados externos para poder ir vendiéndoles. Realmente es una situación que yo pandemia subo en otros momentos de la humanidad pero la intensidad y la velocidad con la que esto se globalizó yo creo que es inédito la historia de la humanidad. Ante un fenómeno ante un bicho raro impensado. Nunca mejor dicho. Decías que no querías entrar en la polémica de las cifras de las personas que están en situación de vulnerabilidad porque no tienen cobertura social. Está claro que la cifra estaba ahí y el INE lo viene mostrando desde hace años. De hecho viene mostrando desde hace años que después de una caída muy importante que vino tras la crisis de la informalidad desde 2014 2015 estamos en que uno de cada cuatro trabajadores es informal. Hubo allí una falta de avance en los últimos años que hoy se está pagando es decir no consiguió el frente seguir avanzando en eso y hoy habría un montón de uruguayos no digo los 300 mil pero de repente una porción de esos que podrían tener otra cobertura si se hubiera logrado esto acá y responsabilidad también de la persona que contrata en negro ni hablar pero por ejemplo los inspectores de trabajo hace muchos años que vienen insistiendo che nos trancamos en esto. Bueno como todo hay que mirar la trayectoria y el punto de ubicación final creo que son los dos datos los importantes para ver cuál ha sido el desempeño de Uruguay Uruguay ha tenido un descenso notable de su informalidad pasaste de más de medio millón de personas informales yo creo que estábamos cerca de un 40% de informalidad a un 25% tenés la informalidad más baja de América Latina o sea esos son buenos datos era 35 antes de la crisis se fue a 42 y bajó a 25% tenés un muy buen dato comparado con tu historia pero claramente en los últimos años no pudiste reducirlo y hay veces que también te vas encontrando con núcleos más duros donde es más difícil poder avanzar por supuesto si me preguntaba bueno hubieras querido terminar con 20 y sí obviamente pero bueno no se pudo esta es la realidad que tenemos reitero en un continente latinoamericano donde tenés niveles de informalidad que llegan al 80% y hablar y cuando uno también mide cuánto vale eso porque esos 5 que bajaron entre el 2010 y el 2015 de 30 a 25 son capaz que 60.000 personas que hoy pueden tener la posibilidad de acceder a seguridad social y vaya si será importante y no solo poder acceder a seguridad social porque al final yo creo que incluso a los informales los vas a terminar ayudando pero si no también la velocidad con la cual podés dar la ayuda porque cuando vos tenés censado e identificado a todos y a cada uno es mucho más fácil y Uruguay tiene también otra ventaja comparativa con muchos países latinoamericanos que es que aún en aquellos informales vos tenés censado y mapeado aproximadamente al 70% de su universo lo tenés identificado que quiero decir con esto que al otro día de definir una ayuda la podés canalizar con mucho más eficiencia que si no tuvieras mapeado a todo ese universo de gente cosa que ocurre en general en Latinoamérica Pablo Ferreni muchísimas gracias por acompañarnos ha sido un enorme placer hablamos ahora sobre otro tema que tiene que ver con UPM y cuatro representantes